saludos buenos días amigos nada aquí en el aeropuerto de nashville tennessee en ruta hacia la isla del encanto san juan puerto rico muy contento muy emocionado en esta nueva aventura en donde estaremos llevando a cabo la presentación de mi nuevo libro de cuentos de temática social desnudeces desde adentro hacia afuera espero saludarles espero que puedan disfrutar tanto o mucho más de esta nueva aventura en puerto rico en la isla del encanto gracias por recibirme ha sido una experiencia increíble hace casi ocho años que yo no venía aquí a la isla del encanto y para mí eso fue despertar una serie de emociones sentimientos vivencia y tener la oportunidad de poder hacer la presentación de este libro en el instituto de cultura puertorriqueña que es una de las instituciones más importantes porque verdaderamente trabaja con la cultura puertorriqueña y no se somete a excusas no se somete a qué temas deben ser presentados o no como en otras instituciones posiblemente pero este para mí pues ese cambio el de hacerlo con el instituto pues es el placer es el orgullo más grande que pueda sentir un puertorriqueño y sinceramente pues tú sabes este yo contaba los días ya yo estaba que o llego a puerto rico o voy nadando pero yo tengo que llegar de alguna manera realmente mira nos sentimos bien bien satisfechos bien felices porque sabemos que este libro va a ser como el libro poético anterior y desnudeces va a ser un libro sumamente importante en tu vida tengo tengo mucha fe de que va a ser así porque por eso fue que no quise llamarle simplemente un libro de cuentos quise ser específico de que iba a ser un libro de cuentos de temática social porque yo estoy descubriendo ante los ojos del mundo pero específicamente aquí en puerto rico la serie de vivencias situaciones depresiones este punto en términos de cómo el ser humano sobrevive día a día enfrentándose pues a toda la toda la problemática social que existe aquí este bregando pues con pedófilos bregando con criminales en serie personas que han estado en la prisión y cuando hablo de personas que han estado en la prisión o continúan en la prisión hago un balance en términos de uno de los cuentos donde yo pregunto quién está verdaderamente más preso el que está en la cárcel en la prisión o la familia que va a visitarlo y básicamente pasa por ese desasosiego cuando es un ser querido y verdaderamente cuando tú lees ese libro narrando precisamente el interior de una nación de un pueblo que es la prisión que es la cárcel y tú mencionas lo que están pasando esos presos cuando por ejemplo en el caso de una pareja que está casado que la mujer le dice mira yo estoy cansada ya yo siento y padezco yo no puedo seguir con esto lo siento tú tienes que entender tú estás acá adentro yo estoy allá afuera yo estoy bregando con los hijos yo todavía estoy joven o sea ese ataque esa situación te pone a pensar contra pero porque ella está haciendo eso pero entonces tú tienes que preguntar y por qué él cometió el delito que cometió y ahora pues tiene que pagar las consecuencias de sus actos y estoy llegando con una serie de diferentes temas que te ponen a pensar que te ponen a analizar este es mi puerto rico esta es básicamente el tipo de humanidad a la que yo me estoy confrontando esto es lo que estamos pasando todos nosotros como seres humanos y entonces vengo con otra historia que es bien interesante y luego los dejo hablar vengo con la famosa historia de que todo el mundo conoce del amor entre un profesor y un estudiante y estoy precisamente analizando el por qué sucede y por qué muchas personas critican una relación que puede ser quizás pecaminosa puede ser no profesionalmente adecuada pero son seres humanos se enamoran se conocen desarrollan una relación y entonces venimos a la hipótesis o no la hipótesis venimos al punto de que la gente le gusta estar tirando piedra a los techos de cristales de otra gente y se olvidan que también el techo de ellos de cristal y es algo que tú sabes que pongo a la gente a darse cuenta del por qué esto sucede y por qué desde adentro hacia afuera eso es bien importante originalmente y tengo que agradecer aquí a ciertas personas que se llama carlos alberto alberto lastel este originalmente el libro desde la comba cuando cuando originalmente yo comencé con la idea y todas esas cuestiones era desnudeces pero carlos como siempre con ideas y sugerencias me dice pero mira alberto si tú estás hablando de desnudeces y tú te estás refiriendo no necesariamente la desnudez de la piel si no tú estás bregando con los problemas internos tú estás bregando con la situación que pasa por tu mente en tu corazón pues mira vamos a colocarle el segundo el segundo título desde adentro hacia afuera y cuando la gente vea esto va a decir contra pero mira si tiene razón la desnudez no solamente la 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 física es la desnudez interior y entonces yo dije bueno pues está bien rebautizamos el libro y ya no va a ser desnudeces ahora va a ser desnudeces desde adentro hacia afuera y de hecho la librería la publicadora penguin le encantó porque pues encontraron que era un título sumamente diferente porque o sea ahora mismo allá fuera en eeuu hay como 20 libros con el título de desnudeces yo tenía que hacer una cosa diferente porque iba a ser otro desnudeces más y tú sabes que se pierde entonces pues eso fue un paro y ellos están contentísimos ellos entienden que el libro va a tener mucho furor pero para mí en estos momentos dados al igual que carlos queremos hacer historia en nuestra propia cuna que es la cuna puertorriqueña y esto es para motivar no solamente que nosotros nos hagamos famosos no solamente que nosotros pues seamos los mejores escritores porque no alardeamos de eso nosotros lo que queremos hacer es que surgen otros nuevos escritores otros nuevos autores inspirarlos y a que den a valer la literatura puertorriqueña como hizo rené marqués y como han hecho otros grandes escritores y tuve tuve el apoyo de la comba que fue el que más me motivó en términos de hacer bueno rené marqués fue el primero que leyó mis poemas y algunos de los cuentos y ellos dos fueron los que me dijeron alberto tú tienes la madera tírate no 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 tengas miedo hazlo y aquí estoy que magnífico yo yo creo que el pueblo puertorriqueño especialmente el que ama las letras porque eso es también una parte que todavía tenía que continuar desarrollándose en las escuelas porque si le entregan libros de textos publicados en otros países y entonces se mezcla cierta parte de la cultura de otros sitios que no sucede aquí y entonces el título de desnudeces de adentro hacia afuera inmediatamente capta la imagen la imaginación de las personas para que sepan que todos somos vulnerables este en todos tenemos una debilidad no quiere no queremos que la gente conozca quién verdaderamente somos porque algunas personas abusan de eso por lo tanto el mantenerse uno desnudo para algunas personas desnudo de adentro hace que aquellos también se desnuden y entonces al ver que esa desnudez es algo de la frágil y a la misma vez nos une pues entonces crea otro tipo de amistad nos hermana si hay otro tipo de amistad y crecimiento entonces en la portada cuando las personas ven hay a la derecha unos niños entonces pero cómo va a tener desnudeces unos niños hay porque ellos son la herencia nuestra exactamente entonces qué estamos enseñándole si hay unos niños allí pues es que nosotros tenemos el poder de ayudar a esa juventud que va saliendo a ver que todos somos frágiles tanto por dentro como por fuera y que hay unas herramientas que son el entendimiento y el conocimiento del estudio para salir de ese bache de las masas porque dentro de las masas hay personas levantando la mano para que lo saquen y lo saquen de ahí porque se han dado cuenta de que la situación en nuestro país al igual que en otros este no ayuda al crecimiento intelectual y que los autores y poetas de las artes de un pueblo son tapadas y cubiertas con otras cosas que no son de ese país para evitar de que uno conozca de dónde viene porque si tú no sabes de dónde viene no puedes saber hacia dónde vas y hay un punto también muy importante este que para trabajar esa portada fue una cuestión súper súper increíble es el hecho de que utilizamos un hombre y una mujer debidamente vestidos ninguno de los dos está desnudo pero si te fijas hay un cerebro de la mujer que sale de su cráneo directamente hacia el hombre y del hombre y ahora vamos a explicar por qué es el corazón que sale hacia la mujer cuál es la razón de esto es que la mujer siempre ha sido la víctima la mujer siempre ha sido colocada en un segundo plano porque el hombre es el macho es el que toma las decisiones es el que dice qué voy a hacer lo que no voy a dejar de hacer y verdaderamente estamos quitando el valor a cada uno de ellos dentro de su propia personalidad la mujer lo aceptemos nosotros los hombres y gracias a dios ni carlos ni yo somos machistas la mujer es la que ayuda a tomar decisiones la mujer es mucho más realista las cosas que están pasando la mujer viene y te hace un buen este presupuesto en términos de los gastos de las cosas que son importantes en el hogar el hombre no se detiene a eso el hombre está pendiente a otras cosas superfluas y verdaderamente tiene un problema no abre su corazón no se deja ayudar por la mujer porque como vivimos en una sociedad tan machista pues el hombre dice yo soy el que dice y tiene la última palabra y verdaderamente eso es totalmente absurdo por eso quisimos hacer eso la mujer está dándole el cerebro no porque ella sea más inteligente es porque la mujer piensa analiza toma decisiones pensando en la familia en dos personas el hombre se deja llevar siempre por el corazón por eso es que es impulsivo por eso es que muchas veces comete tantos errores por eso es que es un mujeriego porque está todo el tiempo buscando donde no tiene que estar buscando y ahí es donde comete los grandes errores y una mujer puede aceptar con más interés aunque hemos visto casos aquí en puerto rico bastante caótico una mujer puede aceptar una traición y la perdona en cambio un hombre que es traicionado que es lo que hace inmediatamente mata a la mujer o o sea o simplemente comete un suicidio o sea y entonces nos damos cuenta de que el hombre no tiene la valentía o la hombría necesaria porque no es no es no es cargar genitales es verdaderamente saber qué es lo que te hace ser a ti un hombre verdadero qué es lo que te hace a ti poder entender el por qué esa mujer pues en un momento dado pues te fue infiel y tú no la puedes perdonar a ella y tú inmediatamente drásticamente la viene y la asesina pero vamos a mirar la tortilla y que cómo se siente esa mujer cuando tú eres el que la traiciona cuando tú eres el que estás todo el tiempo brincando y saltando y no te importa lo que ella pueda sentir lo que ella pueda hacer ah no porque yo soy el hombre yo puedo hacer todo y por eso básicamente cuando yo le presenté la idea a él él rápido fue pensando pues yo le dije mira yo quiero esto yo quiero un hombre y una mujer y yo quiero pues tú sabes transportar algo y de ahí es que surge toda la cuestión de cómo crear esa esa portada que de hecho déjame decirte la publicadora peng están contentísimos con con esa portada porque entienden que es un trabajo increíble y puede pasar puede ser que los demás de aquí exacto puedan pensar la persona caricatura si no no es una caricatura está diciendo mucho más es una metáfora exactamente exactamente bueno señoras y señores quiero decirle que estamos muy agradecidos primero por usted pasar un tiempo con nosotros y ya sabe que tenemos una cita para primero conocer el autor estrechar su mano para que sienta y se le pase usted una energía positiva acuérdense en a los maestros profesores de universidades de colegios y de psicología talleres que él está aquí para que se comuniquen con él cuando estemos en el instituto de cultura el 15 de febrero porque yo tengo tantas fechas quisiera que fuera todos los días pero el jueves 15 de febrero vamos a estar en el instituto de cultura presentando el la nueva publicación del doctor alberto garcía titulada desnudeces desde adentro hacia afuera y para que conozcan a su autor y tengan su copia que es importante también queremos recordarle que vamos a estar el sábado 18 de sábado 17 viste como el sábado 17 en la galería norberto librería norberto en plaza las americas bien esperamos verlo muy pronto para que usted nos salude con su propia mano y así nos pasamos una energía positiva y pensando siempre en las desnudeces de adentro hacia afuera gracias por suerte